¿Cómo está Rafael Ramírez? Jair Almeida, un placer, una satisfacción enorme formar parte de esta programación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en tu programación. Gracias Rafael. Este programa de vinculación fue creado justamente para promocionar y dar ese espacio de seguimiento a todos los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud. La Facultad de Ciencias de la Salud apostará por nuestros profesionales que estamos haciendo la formación. Y para caminar, esa caminata se puede servir junto con ustedes, no dejar solo, creamos este programa de vinculación. Y queremos hacer algunas preguntitas con vos. ¿Todo bien? Claro que sí, espectacular. Bueno, para empezar vamos a decir, ¿quién es Rafael Ramírez? Rafael Ramírez es un hijo de esta institución, de esta casa de estudio, Boejao Uazú, que es la universidad privada del Este prestigiosamente. Y es un honor, un orgullo y una satisfacción también para mí. Y formo parte de la tercera promoción de la licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, promoción 2018. Rafael, contá un poquito para nosotros, ¿cómo fue la trayectoria de este alumno dentro de esta casa de estudio, que es la UPE, la Casa de la Presidente Franco? ¿Cómo fue tu trayectoria como alumno? La verdad que yo desde el colegio mismo ya miraba a la universidad privada del Este como una casa de estudio. Siempre me gustó la salud, mucho más la medicina. Empecé por la medicina y por algunos factores culturales y económicos no pude terminar. Entonces me incursioné en el área de licenciatura en enfermería. Iniciamos de muy buena manera, con una vocación de servicio y un compañerismo que le caracterizó a nuestro grupo. Tanto era así que yo era testigo de cómo los compañeros se sometían incursionándose en esta carrera para después abrazar la profesión. Porque si no te gusta la salud, uno deja otra vez por el camino. Era testigo de muchos compañeros, venían a estudiar de noche. Después a veces debía práctica, se iba de la facultad, se iba a estudiar. Del hospital, pasaba otra vez a su trabajo y ese era un trajinar que llevaba. A veces con el cansancio y quemando muchas pupilas, pero al final de la carrera uno agradece a sí mismo, a los familiares, a los docentes y a la propia institución que te abre la puerta y te da todas las herramientas para que vos puedas formarte. Bueno Rafael, contar un poquito también para nosotros. Ahora como egresado, como licenciado, sentiste alguna dificultad, tuviste alguna barrera, ¿verdad? ¿Y cómo superaste esto? ¿Cómo ahora licenciado? Así mismo es. Todo al terminar empieza la batalla. No es que uno termina la carrera y ya tiene un mundo a sus pies, sino que uno trata de ganar campo. En el ámbito laboral mucho más, en la salud hay mucha competencia por un lado, por otro lado la burocracia lastimosamente que tenemos en nuestro país. A veces uno tiene que luchar, el famoso tener que pagar derechos de piso, siendo que en la facultad vos ya pagás hasta por el techo de tu formación, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hablo de la formación de una persona, pero uno se somete a eso amando y abrazando esa profesión. Uno, porque la facultad te enseña muchísimas cosas, pero en el ámbito laboral es diferente desenvolverte ya en esa área de guerra, mucho más en la salud. Y en esta pandemia todos los egresados de la salud ganaron campo por el hecho de que el sistema de salud en sí no abastecía. Entonces hubo muchas contrataciones, hubo muchos compañeros que trabajamos de manera particular, ya sea en las grandes extensiones internacionales, porque el profesional no podía abarcar todo eso. Entonces nosotros éramos contratados como profesionales particulares que cubría de manera particular con cada paciente. Y también cubríamos muchas guardias particulares en cada domicilio, por supuesto, guiados, asesorados y haciendo lo que la ley te compite en el ámbito legal de la ética de la salud. Haciendo todo como corresponde, habiendo una receta, una guía médica, un protocolo a seguir. Hicimos eso y muchos ganaron campo mano en eso y hoy en día está desarrollando ya la profesión sumergiéndose en el área. Sin embargo, fue también una, por así decirlo, una experiencia única, que pocos conseguiron vivenciar. Y la pregunta es la siguiente, también. De acuerdo con toda esa experiencia que tuviste, con toda esa pandemia, la formación que la UPE, Ciudad del Este, Presidente Franco, toda la institución UPE, familia UPE, ella te da una base o realmente la facultad, ella te forma un profesional realmente dentro del área de salud. Claro que sí. Uno agradece también a los docentes, agradece a los tutores, quienes te forman, te dan esa mano, porque uno empieza y muchas veces sucede tener ese miedo de tocar una jeringa, de proceder por un paciente, de que en tu mano esté una parte de una vida humana. Y uno se siente agradecido con la facultad por la formación que tuvo y mucho más por la disposición también muchas veces de los profesionales. Que hoy en día, justamente, ayer estaba en contacto con una docente y me seguía refiriendo a ella como una profesora, ¿verdad? Y me corrigió, me dijo, no, ya no sos más mi alumno, sino que ya soy tu colega. Pero igual, el maestro siempre va a ser tu maestro. Sí, eso hasta conmigo pasa, hasta hoy cuando encuentro a mi maestro, ¿verdad? Hola, profe, ¿cómo está? Es una forma de irrespecto, ¿verdad? Sí, la comunicación. Sí. Y Rafael Ramírez, ¿dónde la sociedad, la comunidad encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Está trabajando? ¿Está atendiendo? ¿Dónde nosotros encontramos a Rafael Ramírez? Rafael Ramírez, desde que terminó la facultad, inclusive antes ya estaba ya desenvolviéndose, cubriendo guardias, a veces al llamado, sin tener una carga horaria, digamosle, como titular, pero cubriendo muchas guardias al llamado en sanatorios privados. Estuve por Punta Almed, que era una sucursal de Irlanda hoy en su tiempo cuando era San Roque. Estuve también por el sanatorio Leblanc. Hoy en día, además de desenvolverme de manera particular con los pacientes particulares que tengo, agradezco muchísimo esa familiaridad, ese aprecio, ese apego y de que me consideren como un profesional a pesar de que estoy empezando en esta carrera noble que es abrazar el área de la salud. Ahora mismo estoy en el Hospital Distrital de Franco, apoyando de muy buena manera en la parte de la inmunización. A veces uno lucha por ganar campo, estamos ahora gracias a la Intendencia de Ciudad Presidente Franco, gracias al Consejo Local de Salud también. Y gracias a la buena referencia que uno tiene a la universidad, agradezco mucho al decanato, a los coordinadores, a los docentes, al propio administrador de la UPE, licenciado Luis González Aégen y a todo quien hizo de que Rafael, a pesar de que sea un joven que está surgiendo recién, tenga ya ese buen currículum y una buena referencia para que pueda insertarse ya en esa área laboral. Rafael Ramírez fue uno de nuestros ex-alunos, que siempre estuvo presente en todas las actividades, que cuando solicitamos su presencia siempre estuvo dispuesto a orar, son uno de los alumnos que siempre se destacó dentro de la universidad. Y en nombre de la universidad queremos te agradecer por todo tu papel, tus acciones dentro de nuestra institución. ¿Te dejo algún tiempito para dar tus saludos, tu pensamiento, alguna orientación a tu compañero? Este momento ahí es para vos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo soy el agradecido con la institución, siempre digo que me siento muy grato como hijo de la Universidad Privada del Este, en donde voy y visto esa camiseta y trato de no deshonrar, porque a veces uno quiere apuntarle a la institución en sí a causa de una persona. Y me siento muy grato contigo, doctor Jair. Siempre en las actividades me acuerdo, en las extensiones universitarias, como habíamos trabajado en conjunto las tres carreras universitarias, en los congresos, las cosas que hacíamos. Eso forma parte entrañable, en lo más recóndito del corazón de un alumno y de un profesional, Jair. Eso nadie va a olvidarse jamás. Extiendo también mis agradecimientos a los compañeros siempre por el aprecio, siempre me hacía llevar adelante el curso como delegado, representándole a los compañeros y siempre ayudándonos. A veces yo ya quería bajar la espada y le decía, yo solamente era representante del curso y el curso en sí seguía otra vez adelante. Y no solamente mi curso, sino que trabajábamos colectiva y mancomunadamente con todos los otros cursos. Hasta hoy en día formamos todavía ese lazo que nos unió siempre. Agradezco realmente a la familia, quien fue un motor principal para que uno pueda esforzarse y terminar la carrera. Porque a veces uno como joven, como alumno, tiene muchas dificultades y yo le agradezco muchísimo a mi familia por estar ahí, por apostar siempre en mí. Por considerarme ya siempre bendiciéndome con las expresiones que tenía, diciéndome ya, vos sos mi doctor, vos sos mi licenciado. Y a mi madre, que lastimosamente ya no está con nosotros, está ya en el cielo. Agradezco también y sé que de alguna manera siempre va a estar orgulloso por nosotros. A todos agradezco y a las nuevas generaciones que pasarán por la UPE, siempre pido que lleven en alto esta institución, esta emblemática, porque importa mucho el interés que pone el alumno también para formarse. A los compañeros que ya regresaron y eso, agradecido con la vida. Y vamos por mucho más, porque el profesional de la salud tiene que ir formándose y cuidando, porque nosotros mismos debemos de ser un ejemplo para la sociedad. A pesar de todos los errores que tenemos como seres humanos, somos un ejemplo para la ciudad. Y como yo siempre digo, el eslogan de Rafael Ramírez y que siempre inculcó en el área de la salud. Nosotros no somos nada, porque simplemente salvamos vidas. Gracias. Este es Rafael Ramírez. Dentro de algunos segundos volvemos con otro bloque. Volvemos ahora con el coordinador de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud, sede presidente Franco, licenciado Gustavo Vignalivo. ¿Cómo estás, licenciado? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Un gusto. Bueno, licenciado está con nosotros para pasar algunas informaciones de las actividades de extensión universitaria y también de la carrera de nutrición. Conta un poquito para nosotros qué está acontecendo hoy, durante esta semana, todo. Sí, así mismo. Arrancamos con la semana de nutrición, ¿verdad? El 16 de octubre se festeja el Día de la Alimentación, el Día Internacional de la Alimentación y, por ende, el del nutricionista. Y arrancamos con la semana, lunes 11, haciendo las actividades que tienen que ver con presentaciones de menúes, charlas direccionadas a diferentes patologías y, específicamente, a la salud nutricional. Este es nuestro segundo día y estamos en un lugar muy bello, donde tenemos de fondo a las chicas de nutrición, donde van a hacer, justamente, sus actividades que tienen que ver exclusivamente con la parte alimentaria. Ellas son las chicas del tercero, les toca hoy hacer esa actividad. Esto llevamos hasta el día viernes, donde sí va a ser un poco más distendido ya por el día en sí. Un poco más divertido en el sentido de ya salir un poco del esquema, pero siempre con el lema de la alimentación en cuanto a se refiere. Bueno, entonces, ¿toda esa actividad que está siendo hecha durante esa semana toda es por el marco del Día del Nutricionista o de la alimentación o más? Sí, Día Mundial de la Alimentación, que se festeja el 16 de octubre y, por ende, también el Día del Nutricionista. Acá nosotros festejamos esa fecha, ¿verdad? Bueno, ¿y esta actividad es un proyecto de cátedras o un proyecto de extensión desde la carrera de nutrición? Sí, este proyecto siempre estuvo, ¿verdad? Yo que asumí este año como coordinador, ya estaba todo programado, lo que se hace es nada más ajustar las fechas. Y salimos un poco del esquema, porque normalmente se suele hacer dos días, 15 y 16. Y como 16 de octubre nos toca sábado, entonces, con un arreglo, con el decanato y las otras carreras, decidimos estirar a partir del lunes. Ya, ¿por qué no hacer una semana, dijimos, en sus días de clase de los profesores? Entonces, al final le gustó la idea y entonces arrancamos ya el lunes con estas actividades hasta llegar a la fecha. Nosotros cerramos el 15, pero realmente es el 16 y la fecha que se conmemora el Día de la Alimentación. Bueno, desde el 16 nosotros vamos a dar una pausa, ¿verdad? Desde el 16 y el 17, porque desde el 18 ya tenemos otra actividad también desde el Departamento de Extensión Universitaria, que ya va a involucrar las tres carreras, que es el marco de octubre rosa, que es un proyecto que va a trabajar la parte de concienciación de la población sobre el tema del cáncer de mamá. Incluso queremos aprovechar el espacio también para contar un poco de las actividades que la otra semana la licenciada Claudia Ayala, ¿verdad? Ella ya estuvo hablando sobre todo el programa que vamos a estar desarrollando durante la semana. Muy interesante porque nutrición, fisioterapia y enfermería son tres carreras que juntos forman la Facultad de Ciencias de la Salud y valora mucho la cuestión de la multidisciplinariedad, ¿verdad? Y queremos te agradecer por tu presencia. Si quieres dar un saludo cordial. Yo le agradezco, yo le agradezco, siempre están muy atentos, ¿verdad? Justamente en vista a ese proyecto de octubre rosa, nosotros hacemos un puntapié inicial ya moviendo lo que es octubre, ¿verdad? Usted ya habló de la licenciada Claudia, que es justamente la que me ayudó a estructurar y decidimos, le dijimos así, ¿por qué no hacer un poco más de ruido, verdad? Tanto es que estamos buscando los lugares, nos mudamos, estuvimos haciendo primero allá en la esplanada, ahora venimos en este salón, quizás volvamos en algún otro espacio allá, pero siempre buscando que todos compartan y asistan, ¿verdad? Ese es lo principal, ¿verdad? Y en cuanto a las otras carreras, justamente somos de salud y tenemos que estar apoyándonos justamente para que esto vaya en adelante, ¿verdad? Para que sea cada vez mejor, ¿verdad? Sí. Y bueno, esas son unas de las actividades que la Facultad de Ciencias de la Salud, la sede de Presidente Franco, tiene hecho durante todo ese marco y ese mes de octubre, ¿verdad? Y queremos también agradecer la presencia de todos los alumnos que están acá con nosotros dentro de esta actividad, ¿verdad? Haciendo la Facultad. Eso es lo importante porque en tiempos de pandemia, ¿verdad? La Facultad no se cerró las puertas, ¿verdad? Ella siguió con otras estrategias, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, nosotros ya estamos retornando a nuestra vida normal, así puede ser, estudiantil. Con todas las actividades, los eventos, ¿verdad? Estamos dando seguimiento y que sinceramente queremos pedir al Señor, ¿verdad? A nuestro Dios, ¿verdad? Que nos proteja, que siempre esteja nos venciendo y protegiendo de todo esto, ¿verdad? La Facultad, la enseñanza es eso. Seguimos un seguimiento y queremos agradecer a toda la teleaudiencia que estuvieron con nosotros, ¿verdad? La próxima semana volvemos.